En el día de hoy vamos a preparar un jugo de morizoñando práctico y fácil. Con este jugo que ya viene preparado, vamos a preparar el morizoñando. Aquí tenemos el jugo de naranja, tenemos una leche evaporada, tenemos vainilla, tenemos el hielo y el recipiente. Empecemos. Ya aquí vamos a echar la naranja. Vamos a echar el hielo. La tapita de vainilla. Vamos a remover la leche. Y así mis amores, miren nuestro delicioso jugo morizoñando para este calorcito. Y lo fácil, lo práctico que se hace. No se te olvide suscribirte, darle like si te gusta y comentar. Bendiciones. Te desea la cocina de Raquel. Dios te bendiga.